¡Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política! Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Y para ello nos acompaña don José Suárez, concejal y portavoz del Partido Popular en la ciudad de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola Paco, bien hallado. Buenas tardes también y hoy día les saludos a ti y a todas las personas que nos están viendo, los televidentes de Canal 4. ¿Cómo estamos? Bien Paco, bien, porque te voy a decir que no, estoy bien, porque como yo digo, soy un hombre rico. Soy un hombre rico porque yo creo que no es rico el que tiene dinero. Hay muchos pobres que tienen mucho dinero. Y digo pobres, viven pobremente y sin embargo tienen mucho dinero. Pero yo tengo tres cosas que para mí son fundamentales para ser rico, ¿no? Que es que tengo salud, gracias a Dios. Tengo trabajo y además me gusta trabajar. ¿Qué más riqueza que esa? Tengo a mi familia bien. ¿Qué más riqueza queremos, Paco? ¿Por qué somos tan egoístas muchas veces y queremos más y más y más? Por lo tanto estoy rico, Paco. Si me tienes envidia, lo lamento y lo siento. Pero estoy rico. Es una profunda reflexión. Sí, sí. Don José, empezamos hablando y valorando en este caso la actualidad del Partido Popular en la ciudad de Telde y pasa por la cita el pasado viernes, en este caso en la fraternidad, se celebraba la asamblea local del Partido Popular y ahí se volvía, en este caso ya a reivindicar y ya salía ya como presidenta local del Partido Popular de Telde, doña Sol Sol Martín. Sí, es un proceso que viene dado de que cada cuatro años hay una renovación o se celebra una nueva asamblea para si hay más personas que quieran presentarse. Esto viene dado de que se celebra primero el Congreso Nacional, que es cada cuatro años también. Después decaen las comunidades autónomas o provincias y luego en los insulares, en este caso, y a partir de ahora en las locales. Este asamblea local de Telde es el primero que se celebra en la isla de Gran Canaria también porque es el municipio más importante en cuanto a habitantes que tiene, en cuanto a afiliados, y celebramos el viernes, como tú bien decías, la asamblea local, en el cual doña Sol Sol Martín fue elegida por unanimidad de las personas que tenían derecho a voto y bueno, y todo muy bien. Ya ha nombrado su nuevo equipo y a seguir trabajando porque queda mucho que hacer. Queda mucho que hacer. Hay cosas que hay que retomar, hay cosas que hay que cambiar, porque los ciudadanos de Telde nos mandaron un mensaje en el año 2015 y hemos cogido ese testigo porque hay cosas que hay que modificar en cuanto a actuaciones que tiene que tomar el Partido Popular. Don José Suárez, también hemos vivido a nivel nacional ese homenaje que se le ha hecho a una persona que desgraciadamente murió en las manos de los asesinos de ETA. Hablamos de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué en Telde no se guardó ese minuto de silencio que se guardó en muchos municipios de toda España? Sinceramente, a mí me ha parecido, a mí personalmente me ha parecido, estoy convencido que hay mucha gente, una actitud mezquina por parte de la señora alcaldesa. Lo digo con todas las consecuencias, con todo el rigor, pero una actitud mezquina. Porque, como muy bien decía, en el año 97, el 12 de julio, fue asesinado un concejal, que era en este caso del Partido Popular, pero podía ser del Partido Socialista, como desgraciadamente también fueron muchos concejales asesinados en el País Vasco. Pero en este caso fue algo un poco diferente, ¿no? Porque fue un asesinato a cámara lenta, ¿sabes? Que lo secuestraron, chantajearon al gobierno y el gobierno hubo que decir que no, que no podían entrar por ese chantaje y lo asesinaron vilmente estos indeseables y viles asesinos de ETA. Y ese día fue, yo creo que a partir de ese día fue un antes y un después. Pues, porque tengamos en cuenta que ese día, o al siguiente día, mejor dicho, el día 13 de julio, en España salieron más de 14 millones de personas a la calle a decir basta ya, recordamos ese eslogan, basta ya. Y yo creo que en España jamás, nunca ha habido una manifestación tan unánime como ese día, en el que participaron todos los partidos políticos democráticos, todos los partidos políticos democráticos, y recuerdo inclusive que la Echanza, la policía vasca, ese día salió sin pasar montaña a la calle, que era un gesto también importante. Y bueno, y el día 12, pues, la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, pues, comunicó a todos los ayuntamientos que, el que quería, obviamente, pues, guardase un minuto de silencio e incluso pusiese una pancarta en la fachada del ayuntamiento, como así lo hicieron miles de ayuntamientos en este país, gobernado por el Partido Socialista, incluso por partidos nacionalistas, en el País Vasco, partidos nacionalistas, pusieron la pancarta de ese concejal, que era del Partido Popular, repito, pero que podía ser de cualquier partido. Y el ayuntamiento de Telde, un municipio, una ciudad de más de 100.000 habitantes, ni siquiera se guardó un minuto de silencio. ¿Por qué? Porque era un concejal del Partido Popular. Yo, es que no quiero pensar que eso fuese así. Es que no quiero ni pensarlo. Y yo creo que nosotros hicimos un escrito a la señora alcaldesa el día 13, visto que no, para que, si es un minuto de silencio, me importa, y para los dos o tres días, pues no, no se ha dado ni por vencida. Mira, yo, como digo, para mí es una actitud mezquina. Es una actitud mezquina. Pero bueno, las cosas están ahí y no podemos hacer otra cosa. ¿Ha habido respuesta a ese escrito? No, en absoluto. No. El día 13 tiene registro de entrada, en el que nosotros culminamos a la alcaldesa, que igual de un minuto de silencio, como se ha hecho en la mayoría de miles de ayuntamientos de España, que es verdad que en ayuntamientos que, incluso ayuntamiento gobernado por Podemos, se hizo en Madrid. Se hizo en Madrid. Se hizo en municipios gobernados por partidos que están en otra onda con respecto al Partido Popular. Pero como yo decía antes, este señor, pues este chico, era un concejal del Partido Popular, pero podía ser un concejal de otro partido, ¿no? Y como decía antes, a partir de ese día las cosas cambiaron mucho. De hecho es, de hecho es, que antes de la muerte de Miguel Ángel Blanco, los asesinos de ETA habían matado a casi 800 personas. Después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, han muerto 66, que son muchas, una barbaridad. Pero yo creo que en ese momento también estos asesinos tomaron nota de lo que decía la mayoría del pueblo español, incluso la mayoría del pueblo bajo. Ahí es cuando reflexionaron los asesinos de ETA. Yo pienso que algo, que para algo sirvió. A partir de esa fecha, pues se ha ido llegando a, claro, la policía y las fuerzas de seguridad del Estado han sido la base fundamental para eliminar a esta banda de asesinos, ¿no? Gracias a Dios estaban prácticamente eliminadas y yo espero que, espero y deseo, obviamente. Estoy convencido que esto ya pasó a la historia, ¿no? Pasó a la historia. Pero yo creo que estas cosas, la historia no se debe de olvidar. Y yo creo que el espíritu de Elmo, como era el eslogan de ese día, yo creo que debe de imperar y debe todavía seguir estas manifestaciones que podían ser un minuto de silencio, con una pancarta, sí o no. Y eso depende del deseo del alcalde o la alcaldesa que gobierne un ayuntamiento determinado. Mire, si no hubiese puesto la pancarta en el ayuntamiento determinado, no pasa nada. Pero como mínimo, ese gesto de un minuto de silencio, yo creo que hubiese sido bastante importante y un gesto que había que agradecer. Porque además, es que como decía antes, la Federación Española de Municipios y Provincias le comunicó a todos y cada uno del ayuntamiento, que no digan que no lo sabían, se le comunicó a todos. Pero lo hizo el que quise y que no, pues ahí está. De todas maneras, ahí está. Y que cada uno, pues, saque sus propias conclusiones, ¿no? Si era porque era un concejal del Partido Popular o era porque dice, bueno, esto queda lejos de nosotros. Cada uno, pues, toma la actitud que considera oportuna. Es una reflexión que tendrán que hacer los que lo tienen que hacer. Sí, sí. Don José Suárez, ¿se cumplen estos dos años, llegamos al Ecuador, de esta legislatura? 2015-2019. Sí, bueno, la señora alcaldesa ha hecho balance, ¿no? Hizo balance y además sacó una revista, con todas las cosas que ha hecho. Y, bueno, parece que lo tiene medio hecho, ¿no? A la mitad del mandato, ¿no? Yo, vamos a ver, si yo me siento aquí ahora y le digo a usted, o a las personas que nos están viendo, le digo, es que todo lo que ha hecho la alcaldesa está mal, todo es un... Yo sería injusto, ¿no? Sería injusto porque algo se ha hecho. ¿Algo se ha hecho bien? ¿Por qué vamos a negarlo? Pero hay una serie de cuestiones que sí me gustaría matizar. Por ejemplo, hay muchas promesas incumplidas por parte de la señora alcaldesa, que cuando yo la escucho a veces en algún medio, dice, es que no llevamos sino dos años. No, hay algunas promesas incumplidas que no eran para cumplirlas en cuatro años, sino a la semana de estar en el cargo que ocupa actualmente. Por ejemplo, la señora alcaldesa dijo, cuando yo sea alcaldesa, no utilizaré el coche oficial. Pues tiene un coche oficial, tiene un chofer, que además es un guardia municipal, que además con la poca plantilla que tiene, es un guardia municipal, y ya ha incumplido esa promesa. Es cierto que el coche que tiene el ayuntamiento, el coche oficial que ha tenido otros alcaldes anteriores y alcaldesas anteriores, que es un Mercedes, lo tiene en un almacén, porque dice que es muy pomposo. Yo creo que es una tontería terrible tener ese coche armado, con la falta de coches que tiene el ayuntamiento, ¿no? Y utiliza un coche blanco que es casi igual, pero es blanco. Aquel coche es azul y parece que tiene, bueno, para mí es una tontería completa, ¿no? Pero bueno, ella dijo que no usaría el coche oficial, pues tiene el coche oficial. Ella dijo que sería la concejala de asuntos sociales, perdón, servicios sociales, y que tendría una oficina las 24 horas para atender a las emergencias sociales. Incumplida, ¿no? Incumplida, porque tampoco ha sido concejala de servicios sociales. Y se entiende que no podía ser, pero yo lo que me refiero es que las cosas no se deben de decir, no se deben de engañar. Después, también, decía que las escuelas infantiles las abierta de inmediato. Tampoco las abierta, ¿no? Esas son promesas incumplidas que tendrán que explicárselos los ciudadanos. Como a mínimo pedirle perdón a los ciudadanos, porque no ha hecho lo que ella decía que iba a ser de inmediato. No hay los cuatro años, de inmediato. Y después, pues, presume que está muy bien, y que están trabajando mucho, y que yo, eso no lo voy a discutir, que están trabajando mucho o poco. Pero, hay cuestiones, y que hay que decirlo. Por ejemplo, al año y poco de estar, de conformar un pacto de gobierno, se le va a unos socios, de los que conformaron ese gobierno. A los seis o ocho meses, se le va al otro socio. Yo, para mí, ya eso es un fracaso, ¿no? ¿Un fracaso? Porque, bueno, porque se fueron, todavía la ciudadanía, no sabe por qué se han ido esos socios del gobierno, de ese pacto que firmaron. ¿Quiénes fueron los culpables de que se fueran esas personas del gobierno? Obviamente, obviamente, si se fueron del gobierno, es porque la señora alcaldesa no supo configurar ese pacto, no supo respetar a sus socios. Eso es lo que se, la percepción que tienen la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Después hemos visto muchas cosas que han pasado. Hemos visto que han cortado el fluido eléctrico en las bibliotecas, en los pabellones deportivos, en dependencias municipales, por falta de pago. Y no por falta de liquidez, porque la casualidad que el dinero hay y había para pagarle, por falta de gestión. Hemos visto los coches de la policía y los coches de los vehículos municipales circulando sin seguro, porque no se hizo el pago, como había que hacer el pago. Hemos visto tantas cosas. Hemos visto casi un año cerrado el centro de mayores. Está abierto, y está abierto casi como estaba cuando se cerró. Se ha gestionado. Fatal. Por lo tanto, yo creo que muchos voladores no deben tirar la señora alcaldesa. Yo creo que la señora alcaldesa, pues, ha dicho más o menos que las cosas que tenía previstas las ha hecho todas y no es cierto. No es verdad. Tenemos la mesa de contratación, que es uno de los órganos reglados después del Pleno y de la Junta de Gobierno que más vital es para el desarrollo del gobierno y de la parte socioeconómica de nuestro municipio, que después del gobierno, después de los dos años, se habrá reunido, últimamente se ha reunido un par de veces. pero tenemos todavía el 80% de los contratos de las empresas que nos hacen los servicios públicos sin hacer esos contratos, sin sacar licitación a esos contratos. Que yo sigo pensando, yo no soy jurista, pero yo sigo pensando, porque la ley de contratos del Estado dice que una institución pública no puede pagar de una manera continuada por facturas a una empresa, a unos servicios. ¿Tiene que sacarse la licitación? Pues se está haciendo. No sé, como digo, como no soy jurista, no sé si eso tendrá consecuencias. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien. Se ha perdido mucho dinero de subvenciones por falta de gestión, por no saber hacer las cosas como hay que hacerlas. Por lo tanto, muchos pobladores no deben tirar a la señora alcaldesa. Y como digo, yo no voy a decir que todo se ha hecho mal. Hay una actuación que yo considero que en eso ha trabajado bastante, como lo estaba haciendo el gobierno anterior con respecto a rescatar los solares de la P1 y de la P2 a la maureta. En ese aspecto, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está haciendo este gobierno, en relación a la alcaldesa en particular, que está empeñada en eso y yo creo que es una cosa buena que está haciendo. ¿Por qué voy a decir que todo lo que está haciendo es malo? Sería yo injusto, ¿no? Pero bueno, todo lo que he dicho está ahí. No, yo no me lo estoy inventando. Está ahí. Por lo tanto, como digo, con un gobierno en minoría y de esta manera sin configurar un gobierno y gobernando con los presupuestos del año 2015 del Partido Popular, que hay que decirlo también, no han sido capaces de configurar, de elaborar unos presupuestos. O sea, el 2016, el 2017 y posiblemente hasta el 2018 no sabemos qué es lo que pasa con los presupuestos. Pero esos presupuestos no eran malos. Bueno, lo decía, lo decía, es que si escuchamos, si escuchamos lo que decía en la presentación de los presupuestos del año 2015, los presupuestos del gobierno anterior, si escuchamos eso, yo creo que a ellos si ellos lo ven se les caería la cara de vergüenza, ¿no? Lo que decían de esos presupuestos que hoy están trabajando con esos presupuestos, que eran antisociales, que eran mezquinos, que eran los presupuestos para los amigos, bueno, unas cantidades, a veces que se decían, por eso digo que cuando tenemos una Cámara adelante tenemos que ser prudentes de lo que decimos, porque mañana nos puede caer, nos puede caer encima, ¿no? Y yo creo que hoy a este gobierno y a la señora alcaldesa hay muchas cosas que le están cayendo encima, muchas cosas que no es fácil de ella poder defender, pero bueno, ella tiene, tiene, pues, mucho, mucha, diríamos que, oratoria para darle vuelta a las cosas, pero los ciudadanos al final no son tontos, los ciudadanos saben lo que esa señora dijo, saben lo que esa señora decía que iba a hacer y saben lo que esa señora lo que dijo no lo ha hecho y lo que iba a hacer lo ha hecho al revés. Ahí está. Se habla de una reducción del déficit de 21 millones, de que se recauda 10 millones de euros más y en este caso cae 60 millones, algo más de 60 millones en los bancos, pero se le echa la culpa a las políticas del Partido Popular. Sí, claro, claro. No, no, hay otra cuestión, es que hace poco precisamente, hace poco en un programa de la televisión canaria, voy a decirlo, en un programa estaba la señora alcaldesa y le preguntaron un señor, porque se le hacían preguntas allí, que las calles estaban en mal estado y ciertamente las calles de nuestro municipio en su gran mayoría estaban en mal estado. Entonces, dice la alcaldesa, es que cuando nosotros llegamos al gobierno las calles estaban todas rotas. Hace dos años que está gobernando, cuando llegaron al gobierno estaban todas rotas, vamos a ver, las calles sabemos todos que cada dos años como mínimo hay que afaltarlas. Cuando ella llegó al gobierno habían 600.000 euros ya prefinanciados y ya estaba ese dinero para lo que ha faltado o lo que ha faltado este gobierno es con dinero que tenía ya prefinanciado el gobierno anterior y siempre cuando algo no lo puede solucionar, cuando algo le sale mal, siempre es la culpa del gobierno de atrás. Yo creo que siempre se debe mirar para adelante, hay que mirar para adelante, no llaman la culpa, es que estamos acostumbrados o muchas personas están acostumbradas a cuando algo no lo saben hacer o les sale mal, la culpa la tuvo el otro. Yo creo que hay que ser humilde. ¿Cómo viene usted a decir ahora después de dos años gobernando que las calles de tele estaban todas rotas, estaban llenas de baches cuando usted entró a este gobierno? ¿Cómo puede usted decir eso? Por lo tanto, ahí demuestra que cuando no saben hacer algo, cuando no lo hacen, es porque la culpa era del gobierno anterior. Y eso es muy fácil. Ahora, como dice muy bien, hay un superávit de 20 millones de euros, ¿no? Claro, aquí es que, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando doña Carmen entró a gobernar, yo creo que había unos 800 funcionarios y empleados públicos. Ahora quedan 600 y algo. Los presupuestos son los mismos. Y lógicamente, hay 4 o 5 millones de euros menos que se paga a los funcionarios porque se han jubilado, lógicamente. Pues eso es un superávit, ¿no? Claro, no es un superávit porque yo he sabido gestionar y lo que yo le pagaba antes al que recoge el residuo sólido llegué a un acuerdo y en lugar de pagarle 7 millones y medio como se le está pagando, le pago 5. No, por eso no es. Porque yo he gestionado mejor que el que me hacía el mantenimiento del alumbrado, pues antes le pagaba 10 millones y ahora le pago 6. Ahí es cuando un gestor pues busca el dinero o busca la fórmula de que alguien le haga las cosas con menos dinero, que se le haga más barata y se le haga igual. O se busca el dinero en las instituciones supramunicipales. Ahí sí, ahora sí es porque en este caso, por ejemplo, que hay 200 empleados menos y lógicamente es un presupuesto que estaba configurado y no puede moverlo, lógicamente que hay un superávit. O sea que aquí vender la moto todo el mundo sabe venderla y claro, es cierto, es verdad, es verdad que está el dinero, sí, pero ¿por qué? La última valoración que hace y estudio por parte de Transparencia Internacional coloca en muy mal lugar al Ayuntamiento de Telde, incluso baja un par de escalones más. Es una pena que, por ejemplo, como muy bien decías Paco, que ahí ese dinero está en los bancos y se pueden pagar y se pueden pagar a los proveedores de una manera normal si se están pagando en 289 días. Eso no puede ser. No es normal que la mayoría o muchos proveedores tengan que ir al juzgado para cobrar su factura y después hay que pagar la factura, los gastos y los intereses. No es normal. En muchos casos ellos prefieren que sea así porque es la única manera que tienen de pagarle esos servicios porque si no, porque en una sentencia hay que acatarla y hay que cumplirla porque si no esos servicios a lo mejor no los pueden pagar porque, lo que yo decía antes, porque tiene que tener un contrato con esa empresa. Por lo tanto, todas estas cosas hay que verlas una por una y es muy fácil decir de una manera que el gobierno de España no me deja gastar un dinero porque estamos acogidos a una ley y es verdad que estamos acogidos a una ley pero también es verdad que hay ayuntamientos en el ayuntamiento de Telde tiene un carácter especial porque está acogido un plan de ajuste pero ese plan de ajuste se lo ha flexibilizado desde el Ministerio de Hacienda. Ahora mismo, por ejemplo, se le ha ofrecido al Ministerio de Hacienda un dinero para pagarlas a las expropiaciones que yo no sé como también la señora alcaldesa no le ha echado la culpa al gobierno anterior de las expropiaciones del plan de ordenación del 2002 que también hay otra cosa el plan del general de ordenación estaba prácticamente hecho, ¿no? Don Juan Frasico Artiles ya lo iba a sacar aprobación la aprobación inicial que creo que se hizo hasta la aprobación inicial pues no sabemos más nada del plan de ordenación de Telde un documento también importantísimo para el desarrollo ¿no? Un documento que ha costado mucho dinero hacerlo tampoco sabemos nada por lo tanto hombre de gestión de gestión poquito de gestión poquito y de transparencia y de transparencia pues miren mucho menos porque si si no no hombre cuando han salido algunos datos un poco mejor los han sacado los han resaltado desde de las ruedas de prensa se dice ¿no? eso no se ha dicho eso no se ha dicho y se ha contratado una empresa que Strix me parece que se llama o Strix o algo así se llama ¿no? en la que yo estuve en una reunión con esa empresa que está preparando para que el ayuntamiento sea más transparente y para que de alguna manera los ciudadanos pues tengan la posibilidad de saberlo todo a través de la página web del ayuntamiento la transparencia lo dicen los datos los datos seguramente si no les gustan dirán que eso no son no son ciertos pero la verdad es que se está pagando 289 días una media 289 días a los proveedores cuando por ley están obligados a 30 días ¿pero la transparencia no pasa primera persona en responder a los grupos políticos? nosotros hemos presentado claro claro los grupos políticos nosotros presentamos el día 13 hoy es 18 18 ¿no? los grupos el día 13 presentamos el escrito ese que hablábamos al inicio ¿no? del minuto de silencio no lo va a contestar no lo va a contestar ya lo sabemos ¿no? hemos hecho tres solicitudes para ver el expediente de la actuación del pincha pincha disco este pincha disco en Melenara ¿no? de Jim Carlos Jim Carlos Jim no dije lo del pincha disco en términos peyorativos no mucho menos sino que no me acordaba como se llamaba Carlos Jim bueno todavía no lo hemos visto ahora resulta que el cabildo reclama los 30 mil euros que le dio de subvención porque no se hizo como legalmente ese 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 expediente no los han dejado ver lo hemos pedido tres veces la señora concejala sí, sí, sí tienen ustedes van ustedes a ver el expediente cuando ustedes quieran ¿dónde? nos pasa como cuando los dos agentes de desarrollo local estuvieron un año sin cobrar y nosotros pedíamos y se perdieron se perdieron más de un millón de euros de subvenciones ¿no? por ese motivo ¿no? pedíamos si estaba en la concejala de desarrollo local que si lo tenía la jefa de servicio en su despacho que si lo tenía el señor concejal o sea no nos dejaron ver esa es la transparencia pero si nosotros vamos a ver si nosotros tenemos derecho por ley de ver un expediente si usted no tiene nada que ocultar porque no lo deja ver el expediente ¿qué problema tiene usted que nosotros veamos el expediente? ¿pero qué teme? yo el Partido Popular no es de los que vamos a ver un expediente y hay algo que no nos parece lógico y nos vamos al fiscal y al juzgado ¿no? tenemos la obligación si vemos una ilegalidad si tenemos la obligación de ir directamente al juzgado pero si vemos algo que no nos parece normal pues preguntaremos pero no lo vamos al juzgado pues no sé si que piensan que si vemos algo que está mal lo vamos a ir al juzgado otros lo hacen ¿o no? eso es su cada uno tiene su estrategia ¿no? por lo tanto lo de expediente ver expedientes y ser transparentes con la oposición ahora se quiere ser muy transparente ahora en las en las juntas de portavoces previos a las a las comisiones informativas que fue hoy por la mañana por cierto pues van los concejales y llevan los expedientes para explicarlo mejor para pero bueno el expediente que llevan nosotros si tenemos derecho a verlo pero tenemos que ir a la secretaría a verlo o sea vamos a la junta de gobierno invitados pero no los dejan los expedientes porque si no los filtramos a la prensa o sea estas cosas pueden ser así y bueno ellos dicen que sí que quieran son muy dados a que la oposición tenga todo lo que quiere estamos invitados a la junta a la junta locales de gobierno que no tenemos derecho que no tenemos derecho pero desde don Aureliano Francisco Santiago en el mandato 99 al 2003 nos invitaba a la junta de gobierno podíamos hablar en la junta de gobierno no votar ahora no podemos hablar en la junta de gobierno cuando termina la junta de gobierno es cuando único podemos nosotros hablar y los expedientes no lo dan porque dice que si lo damos expediente filtramos a la prensa antes de aprobarse la junta de gobierno en la mayoría de los casos cuando se nos convocan a la junta de portavoces se le dice primero a la prensa perdón es que me dejan fuera de juego vamos a la junta de gobierno no nos deja hablar pero ahora nos deja hablar al final con lo cual nos dejan hablar entonces ¿cuál es el significado de no nos dejan hablar pero nos dejan hablar al final? cuando se levanta la sesión de la junta de gobierno ah cuando se levanta y se cierra cuando se levanta la sesión nosotros es verdad que no tenemos derecho porque las juntas de gobierno son del gobierno pero si quiere darle un poco para que el ciudadano y diríamos que la oposición diga oye pues si lo da participación la junta de gobierno pues los invitan a cada grupo a todos los portavoces nos invitan a la junta de gobierno nosotros pues las personas que asistimos yo asisto todas precisamente mañana por la mañana hay una a las nueve asisto a todas y claro estoy calladito y yo estoy apuntando lo que yo considero y luego cuando se terminó la junta de gobierno lo hacía la alcaldesa van a decir si tienen alguna pregunta que hacer que no quede recogida en acta ni nada por lo cual lo que usted pregunta lo que opina eso no está recogido en el acta no 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 y por qué no porque la alcaldesa así lo lo estima y por qué vamos a ver y en qué perjudica que se recoja o no se recoja en el acta bueno no lo sé porque es cierto te repito Paco es verdad es verdad que la junta de gobierno es para el gobierno exclusivamente para el gobierno esto es como si en el consejo de ministros pues que no que salvando la distancia obviamente pues se invitase a miembros de la oposición el consejo de ministros es para el gobierno que no tiene nada que ver con aquello porque además lo del consejo de ministros sabe que son secretos la junta de gobierno no es secreto la junta de gobierno tiene un acta que después es pública ¿no? al principio querían retransmitirla en directo hacerla pública sí esas son esas son esas son las imprudencias que se cometen como digo cuando se tiene una cámara delante o cuando se tiene un micro delante o cuando se tiene una a un grupo de personas o se hace un mitin político y dice oye es que yo quiero ser transparente y que todos los ciudadanos sepan lo sepan todo y yo voy a a que sean públicas las juntas locales de gobierno no pueden la ley no lo permite por la ley de protección de datos claro claro porque se tratan datos de personas en particular no se puede la junta las comisiones informativas están ahí que si si o que si no tampoco son públicos tampoco son públicos por lo tanto se se cometen cosas que bueno decía un político alemán siempre se habla de las frases ilustres o famosas o históricas de los políticos casi siempre se nombran los políticos ingleses que si Chulchi que si Latacher este era un político alemán que era espabilado algunos políticos alemanes fueron demasiado espabilados y no es innombrable no decía este político alemán en una reunión con su gente no le decía cuando nos dirijamos todos al ciudadano en general díganle lo que quieren escuchar hay que decirle lo que quieren escuchar si hay un ciudadano de un barrio que tiene que dar una vuelta porque no no hay puente usted le dice que vamos a hacer el puente porque no lo vayamos a hacer pero usted le dice porque eso es lo que quieren escuchar ellos ahora cuando estemos entre nosotros no nos engañemos no nos engañemos si usted si es estrategia que me recuerda algo de eso recuerda algo de eso por lo tanto decirle a la gente lo que quiere escuchar para después no hacerlo ya conocemos un partido político que hay en este país que le dice a la gente lo que quiere escuchar sabiendo que no se puede hacer don José Suárez la reapertura de Juan Carlos Hernández yo Paco yo no sé cuántas veces he dicho lo mismo y sigo repitiendo no entiendo no entiendo por qué ese pabellón y la gente de Ginámar las personas que utilizan ese pabellón han sido han sido bastante pacientes y bastante oye que no que no se no he visto una manifestación prácticamente en Ginámar para que ese pabellón se ponga en funcionamiento pero el problema está en que hace dos o tres meses se nos invita incluso a la inauguración ¿no? se nos pasa el día tal día es la inauguración del Juan Carlos Hernández de Ginámar y estamos esperando por la inauguración todavía ¿no? la verdad que es lamentable es lamentable lo he dicho muchas veces es lamentable que ese pabellón esté cerrado todavía y a veces yo he escuchado aquí algún responsable del gobierno decir es que ese ese pabellón lo cerró Pepe Suárez como si yo lo hubiese cerrado ¿por qué? Pepe Suárez consiguió en ese momento a través del cabildo 300.000 euros que eran en aquel momento necesarios para una rehabilitación cuando se adjudicó la obra y ya empezaba la empresa a trabajar lógicamente tenía que cerrar y todo eso se hizo consensuado con todos los equipos que utilizaban de las diferentes diríamos que actividades deportivas que utilizaban fue un acuerdo entre todos los clubes deportivos que allí utilizaban ese pabellón oye pues hay que cerrarlo oye dos meses o tres meses se cierra y luego se remodela bueno pues ¿cuántos años hay de esto? es que es que 11 años 11 años cerrado ese pabellón es que no cabe en la cabeza que esté ese pabellón cerrado 11 años el único pabellón que tiene la zona de Ginámar donde tenemos nosotros más de 15.000 ciudadanos de Terle que viven en esa zona no 15.000 solamente en lo que es el valle más todos los barrios que están por allí o sea 18.000 o 20.000 personas que viven en la zona un pabellón 11 años cerrado es que eso no lo entiende nadie y le digo ahí han pasado ya tres o cuatro concejales hasta de mi partido hasta de mi partido han pasado por allí creo que algún concejal o no el señor Pablo Rodríguez hoy vicepresidente del gobierno estaba en en coalición con el partido popular y yo era el concejal el último mandato pero también estuvo Néstor Suárez estuvo también no sé qué otro otro bueno y don Diego Gera que lleva dos años o sea que que es es que no se puede entender pero ha preguntado ella para cuándo vamos a reinaugurar claro que lo he preguntado varias veces igual la respuesta el problema es que parece ser según me dijo el responsable de deporte Diego Gera y yo tengo que creerle porque porque así me dijo que cuando se iba a inaugurar faltaban unas canastas y las canastas pues tenían que venir de la península pero yo no sé las traen nadando algo de eso tiene que ser ¿no? porque no han llegado las canastas no han llegado para que se abra de una vez y creo que se están haciendo algunas actividades pero que se inaugure de una manera oficial para de una vez ponerse al servicio de todos los ciudadanos de la zona de Inama la verdad es que cada vez que hablamos de eso me pongo alterado porque es imposible nadie puede creer que esté cerrado 11 años porque haya que hacer una rehabilitación cuando el Rita Hernández habrá que remodelarlo habrá que repararlo habrá que ¿cuántos años va a estar ese pabellón cerrado? si no hay una buena gestión ¿cuántos años va a estar cerrado ese pabellón? es que no se puede entender pues tenemos que hablar de esto largo y tendido Don José Suárez gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo en Marque Política gracias a ti Paco también gracias a los televidentes que han con la paciencia que han tenido de vernos gracias por estar con nosotros y a ustedes también por compartir este tiempo de llevarle a ustedes la máxima información en nuestro objetivo en presencia de nuestros invitados cerrando esta entrevista con el concejal y portavoz del Partido Popular en la ciudad de Telde Don José Suárez concejal de reconociendo de que cuando estuvo en el gobierno pues se cerraba ese pabellón para ver una reforma la pregunta es ¿por qué no se llevó a cabo y por qué no se volvió a abrir esas instalaciones? porque ya Don José Suárez no estaba al frente del área de deporte pero esto tendremos que entre en mate lleno y y llevarle a ustedes esa información la dichosa como siempre hemos dicho hemeroteca de Canal 4TV es nuestro objetivo llevarle a ustedes la información agradecemos por supuesto que esté compartiendo un día más más que política gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4TV ¡Gracias!